En el Teatro Regional de Arrancagua se llevó a cabo la novena derración del premio Huacolda, entregado por la Asociación de Exportadores de Fruta Azoex, la cual distingue a mujeres sobresalientes laboralmente en el rubro frutícola. La ceremonia fue encabezada por el Intendente Juan Manuel Mafferrer y contó con la participación de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, quienes, junto al presidente de Azoex, Ronald Baum, entregaron el galardón a 11 mujeres de distintas ciudades del país, de las cuales dos corresponden a trabajadoras de la región. Se trata de mujeres que se desempeñan en diferentes áreas de la cadena productiva de la fruta, desde el trabajo en terreno como la cosecha, raleo o embalaje, pasando por labores administrativas hasta aquellas que trabajan en temas de investigación científica. Es una expresión muy bonita de reconocimiento al trabajo que hacemos las mujeres, pero especialmente el trabajo que hacen las mujeres de la tierra, las mujeres que trabajan en la agricultura, que trabajan en la tierra, tanto las que están trabajando en la misma faena como varias de ellas también que trabajan en otras áreas, en la área administrativa, en las áreas de administración. A toda la cadena, ¿verdad?, de cultivo de nuestra tierra, le agradecí a la asociación y felicité especialmente a las mujeres premiadas, a las 11 premiadas, porque cuando uno se hace creedora de un premio es porque ha desplegado todos sus méritos, todos sus talentos y para eso se necesita coraje. Esta motivación nace evidentemente de algo muy natural, que es reconocer a quienes trabajan en nuestro sector, que lo hacen de forma muy laboriosa, lo hacen muy bien en distintos rubros de la actividad, desde la investigación hasta una simple trabajadora de los campos, recolectora o eventualmente trabajadora en los packings. Para nosotros es fundamental por el hecho de que es una gran mayoría la que trabaja, de mujeres que trabajan en nuestro sector y hacerlo en esta región, que es la más importante desde el punto de vista frutícola del país, evidentemente que era un anhelo que teníamos de hace bastante tiempo. Muy contentos también por haber participado de este reconocimiento a estas 11 mujeres que solo reflejan a miles de mujeres que trabajan en el mundo agrícola, que entregan su talento, su conocimiento, su trabajo, y la verdad es que nos pone muy contentos poder reconocerlas. Estuvo la Ministra de la Mujer también con nosotros para manifestar la importancia que tienen para nosotros respecto a la agenda de mujer que estamos implementando con el Gobierno del Presidente Piñera. La verdad es que también nos pone muy contentos su aporte al mundo agrícola que es tan importante para nuestra región y simplemente transmitirle mis felicitaciones. Me sentí muy honrada cuando la empresa me comunicó que me habían postulado y que había ganado y en ese minuto lo primero que se me vino a mi mente fue con quien me inicié trabajando, que fue Don Hernán Garces Vial. Así que estoy muy feliz y muy honrada. Yo como mujer me inicié muy jovencita y partí trabajando con mucho esfuerzo que es lo que trato de transmitirles a ella. ¡Gracias!